Me llamas por Oregon Por todos los power Vamos, co-piloto Co-piloto señores Co-piloto Bueno, ya tiramos, amiguitos Ya tiramos la carga Aquí estamos, ya en la planta, en Oregon Levantando la otra que va para California Así que aquí vamos, gracias a Dios Terminamos el recorrido Aquí estamos en una planta De basura médica Como les digo, hoy traemos carga crítica La verdad, se pueden hacer muchas cosas Pero bueno, ahí estamos Avanzando, avanzando Lo ven como de dar Sí 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 Salud Ya está hoy, ya está hoy Ya está hoy, ya está hoy, ya está hoy, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos de retorno ya. Vamos a limpiarlo. Vale una... Vamos a rodear aquí a... Y a descansar. Hasta mañana, señores. Vamos a... Vamos a... Bueno pues... El estado de California. Aquí he estado... Y... Y... Es un poco más limpio. Y más... Como le digo... Sin... Sin... Sin estos árboles preciosos. En la noche... Ahorita no se puede presionar en la noche... Si miren... Dentro... Vamos a la noche... Se miran esos... Esas luces de... Esas ciudades... Que hay... Que hay aquí... Acerca... Lo que... Hace ver este estado... Personal... Más lindo... Hace ver... Más cultivo... Y... Me encanta... Me encanta... Y... Están todos. Lleva. Que bueno? No casi... No casi estamos a... No. No. Casi... Casi... No casi... Vero... No. 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 Gracias por ver el video.